Punto por punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el día martes 18 de abril y estas son las noticias más relevantes del día de hoy. Justicia no hay salud. Sin justicia no hay salud. Estudiantes de salud pública y amigos de Luis Javier y Luis Enrique y Noemí Guadalupe bloquearon los accesos al norte de la ciudad por cuatro horas. Exigen justicia por el asesinato. Punto por punto Entablaron acuerdos estudiantes y autoridades para mejorar las condiciones de seguridad en ese corredor universitario y fue así como retiraron el plantón. Entonces parte de los acuerdos fue llevar a unas sesiones de mesas de trabajo, que haya una persona o haya personas enlaces del municipio de Cuernavaca, donde haya personas enlaces de las secretarías de seguridad y de las partes que tuvieran que ver con el tema de la nubramía. Punto por punto Durante esta movilización, los estudiantes afirmaron que 273 personas han sido asesinadas en el primer bimestre de este año. Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de este año tuvimos 1.084 víctimas de delitos que atendan contra la vida y la integridad física, de los cuales 273 corresponden a homicidios. Esto convierte al año 2023 el año con un inicio más violento en toda la administración de Coctemoc Blanco. Punto por punto Se compromete el alcalde de Cuernavaca a reforzar la seguridad en la zona norte de la capital. Si vamos a mantener una relación estrecha, hay áreas en las que estiman que deberá haber mayor presencia de elementos de policía, podamos colocar las cámaras de video. Y nosotros nos preguntamos, ¿y los 250 nuevos elementos del ejército que llegarían a Morelos? Punto por punto Hayan muerto a un hermano de la diputada Macrina Vallejo en una terracería de Xochitlpec. La legisladora confía en la fiscalía y el gobernador avienta la bolita a esa institución por la falta de seguridad. Pues eso le toca al fiscal, que tenga una investigación y que sea pronto, porque saben ustedes, las investigaciones las da el fiscal y bueno, en todas estas investigaciones se ha tardado. Punto por punto Detienen vecinos de Huitzilac a un ladronzuelo, pero misteriosamente se les escapó a los elementos de la policía municipal. Punto por punto No Definitivo de Tetlama a la minera Zacatecasilver. Y el pueblo de Tetlama exige que se apruebe la ley minera, porque no vamos a esperar un plan B o un plan C. Esto es de carácter urgente, porque la empresa minera ha dividido a las familias en Tetlama. Punto por punto Vecinos de la varona de Cuernavaca protestan en el centro de salud. Esto fue lo que exigieron. Ya queremos a Norma, tenemos 28 años de conocerla y queremos a Norma aquí, porque ella ha trabajado hasta no más poder. Punto por punto En pie de lucha, el sindicato de maestros contra el Issste. Muchísimos trabajadores de la educación padecen esta problemática, padecen el que hay desabasto de medicamentos, padecen el que están esperando una consulta de especialidades porque está saturado el hospital, por ejemplo, de Zapata. Punto por punto Campesinos de la zona sur amagan con volver a tomar carreteras, se sienten ignorados. Punto por punto Yo soy Perla García y te sigo invitando a que te suscribas a todas nuestras redes sociales para no perderte en ningún momento de la información más importante del Estado de Morelos. Nos vemos el día de mañana. Punto por punto Periodismo plural y oportuno